Es para todos nosotros quienes formamos parte de la comunidad del Colegio Menor San Borondón una gran alegría el estar aquí, en esta ocasión tan especial e histórica. La graduación y la primera promoción de nuestro colegio, la clase 2022. Estamos felices y orgullosos de saber que sin importar a donde vayan, llevan el nombre del Colegio Menor y lo van a representar en alto por sus valores. Gracias por su confianza hace ocho años. Gracias por haber sido los mejores aliados y compañeros en esta extraordinaria aventura de verdadera vida a sus hijos. Es un honor para nosotros que sean nuestros hijos, los primeros en salir al mundo a contar la experiencia de Orinda Colegio. De verdad no hubiera querido compartir este año con nadie más. Hemos crecido juntos y ahora estamos empezando un nuevo capítulo de nuestras vidas. No puedo esperar a ver todas las cosas maravillosas que todos van a lograr. I know a majority of all the parents in here, and I believe throughout the years that we've built a connection and a relationship to be able to make ourselves both relevant to the education of these kids. Y el día llegó, aquel día que pensábamos que estaba tan distante. Para mí, cuatro años llenos de aprendizajes, experiencias inolvidables, pero sobre todo de ver crecer a estos jóvenes que día a día nos han podido demostrar que la juventud de hoy puede y debe ser un factor de cambio para nuestra sociedad. Recuerden, en el futuro, para cumplir con nuestras metas, no hay que compararnos con la persona de al lado. Nosotros tenemos que convertirnos en nuestros propios hermos y superarnos a nosotros mismos. Solo de esta manera vamos a poder llegar a alcanzar nuestro máximo potencial. Y una educación que fomenta la emoción y la razón por encima del conocimiento. Ustedes son los dueños del futuro. Ladies and gentlemen, a big up close for the class of 2022. Viva una vida llena de alegría. Viva en el momento y piensen en el futuro. El pasado ya se fue. Viva una vida llena de alegría.